Nosotros ya hicimos el pedido formal con oficio el marzo 31 del 2021 al coordinador zonal de salud, zona 6, el doctor Julio Molina, lo hicimos ya en marzo 31, pero hasta la vez no hemos tenido respuesta alguna, ya que también deberíamos ser tomados como grupos prioritarios, que estamos siempre en contacto con la ciudadanía, con los clientes que vienen a comprarnos en los diferentes mercados, ¿no? Nosotros también creeríamos que deberíamos ser tomados en cuenta para este sistema de vacunación. Hay otros gremios que ya se han vacunado y nosotros prácticamente nos están como dejando a un lado prácticamente, mi estimado Freddy. En estos días nos vamos a tener una reunión a nivel de todos los mercados con los diferentes dirigentes para ver si ya tomamos alguna acción legal, poner alguna acción de protección, algo, para ver si ya somos tomados en cuenta también, porque sé que no es por decir nada en contra de los compañeros taxistas, ellos también ya son parte de la vacunación, los compañeros choferes. Entonces, ellos también ya están siendo parte de la prioridad, a su vez queremos sumar nosotros también a este tema, que seamos prioritarios del sistema, que seamos prioridad en vacunas nosotros como comerciantes formales de todos los mercados de la SOE. Yo creería que si es que no somos tomados en cuenta, los vamos a tomar en cuenta de este, de ser una paralización para el tema de que nos ayuden también con el tema de las vacunas. O sea, no está descartada la paralización. Gracias.